Día de la bandera nacional, decreto número 8495, Congreso Nacional considerando, 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 considerando que el mes de septiembre se ha constituido por razones históricas y de conciencia nacional en el mes dedicado a la patria, evidenciándose en el comportamiento de la ciudadanía, en general, un fervoroso entusiasmo por exaltar los valores cívicos, morales e históricos de nuestra institucionalidad. Por tanto, decreta, institúyese el 1 de septiembre de cada año como Día de la Bandera Nacional de la República de Honduras. En esta fecha, todas las instituciones del Estado, civiles y militares, lo mismo que la ciudadanía en general, deben requerir tributos de veneración y respeto a la bandera de la patria. Se deroga el decreto 5 de fecha 7 de junio del 43, mediante el cual se instituyó el 14 de junio de cada año como Día de la Consagradora de la Bandera Nacional de Honduras. El presente decreto entró en vigencia a partir del 1 de su publicación en el Diario Oficial de la Gaceta. Carlos Roberto Flores Facuzén, Presidente del Congreso Nacional. Música 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 De los más importantes de las fiestas patrias de Honduras, la bandera pues representa la imagen de Honduras a nivel internacional. Es por medio de la bandera que Honduras es conocida de forma simbólica en las naciones que concurren en el mundo. Pero también es por medio de la bandera que los gobiernos son reconocidos y por medio de la bandera también los ciudadanos ejercen su ciudadanía. Por medio de la bandera los ciudadanos se identifican con su amor patria. La bandera debe ser venerada tal como decía el decreto, venerada por lo que representa como un símbolo de unidad, de libertad, de justicia sobre todo y de paz. Se pide también la providencia de Dios para que nos bendiga y bendiga a Honduras y bendiga a todos sus gobernantes y a todos sus gobernantes. Muchas gracias. Palabras del comisionado Germán Espinal. Buenos días a la patria. La bandera es el símbolo que construyen y han construido los países en los momentos más difíciles de su vida y de su existencia. Cada país concluyó su bandera como un símbolo que fue levantado y izado para engrandecer a la patria. Ella refleja también las relaciones y la disinfluencia. Borges decía que Argentina se proyectaba en el color turquesa con que se hicieron las banderas de Centroamérica, emulando ese pendón con que se construyó esa patria del sur. Esta bandera nuestra también se ha levantado de diferentes maneras porque Centroamérica fue muy prolífera en pendones. Cada caudillo, cada jefe de Estado proclamaba su propia bandera. En este momento lo importante es decir que todavía nuestra generación es constructora de la República, constructora de la democracia y por lo tanto también consolidadora de la bandera nacional tal como se creó con sus polares turquesa. Y esa bandera, más que los signos que identifican el fútbol y otros elementos importantes para la identidad nacional, es la que debe de comenzar a prevalecer y a izarse y a llevarse en la gesta patriótica con orgullo, con honor y con dignidad. Muchas gracias comisionado Germán Espinal. Y así concluimos este evento de pues la inauguración de las fiestas patrias 2020 y también de la instauración del día de la bandera nacional. Así concluimos con un Viva a la Patria. ¡Viva a la Patria! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.